¿Cómo se me ha dormido? Un par de horitas y tengo que ir a desayunar y ver las pirámides. ¡Vámonos! 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 Bueno, estábamos pirámide de Giza, ¿eh? Las 3. Hemos entrado en el interior de Giza, 20 euritos para entrar. ¡Qué agobio! No nos dejaban llevar a la cámara. Pero mirad qué guapo, ¿eh? Está bastante chulo. No hace mucho calor, ¿eh? 30 graditos. Tenemos una tontería que es hacer una foto en cada maravilla del mundo, esas que son 7, corriendo. Y esta es ya la tercera. Esta, Chichen Itza, en México, y el Coliseo de Roma. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!